Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Gómez, entrenador del Hospital Militar Central O-MIL. En esta ocasión les queremos hacer una invitación muy especial para que se inscriban a las competencias virtuales internas que vamos a realizar en este año. A continuación, los videos de todas las pruebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.